Y MÁS TODOS AQUÍ NAZON ESTAMOS EN AMONG US Lo siento por no olvidar algo Pero es que no me apoyan en videos A DOMINOTOVOS Tengo cero visitas Ok Dicen que sí Ok Te imaginas de que me gustan Solo por decir Ok Ok I will vote 100 Hmm Pobrecito ¿Te imaginas de que se le gustó? No, no era Como siempre Me gustan el pedo Me gustan aleatorios Ok Eh No sé qué hacer Ok Me montaré aquí No Me montaré allá Ok Listo Listo Se completan todas mis tareas Solo me falta una Hasta aquí Hasta aquí Y estoy muy rápido Ok Rápido que me matan Ok Ya estoy Listo Terminé todas mis Están Están Hola hola aquí está la reunión what happened what happened what happened, que pasa up 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 me voy a estar cómodo que pasa no 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 están diciendo que soy yo i'm not si i'm proof que me van a votar chicos que me van a votar me van a votar en sois tontos sois lo más tonto que existe lo más tonto que existe aquí es que sois los más tontos hola a ver otra partida otra partida aquí empezamos bien a ver cuando me uno una partida con cuerpo que ya va a terminar esta va a tardar un poco va a tardar un poco ok era un impostor un impostor esto aquí si me quedo y cuantos hay que puedan tener uno dos hay dos si yo me quedo aquí además estas tareas ya casi están terminadas yo me quedo aquí ok oye es una partida quiero hacer esta no si 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 adios pobrecillo pobrecillo ¿Te imaginas de que haces un poster? Mi poster pobrecillo Ganamos Solo mas Solo mas 5 minutos creo que 3 bastidas 10 maneras Inventario No Comentario Oh Cómo quieren que juegue chicos Jajajaja Quiere comprar cosas Por supuesto que no Ok si quería Por supuesto que cromate como todos los días chicos Como todos los días Ok Inventario Voy a mirar así chicos Ok Si quiero cambiar simplemente algo No hay nada Our emergency meeting What Happened What happened Black left Black left Black left Este Nos vino a trollear El negro ese El llamó la emergencia Y nos trolleó Creo que hace que me votan Me votan porque si Te imaginas Ese seria lo mas Ok Esperamos No 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 hay sospechas De nada Nada Ok Como siempre Este es el modo Ok No hay sospechas Y nos Vamos Te Vale Voy a mirar las cámaras, adiós, ok, listo, les gano una unidad, pero pudo. Yo estaba alegando la vista. Ok, dicen que es 100, no sé por qué, pero pobrecilla, pobrecilla, tengo miedo de que es el impostor. Hice un abrazo dice, es muy adecuado, ay, 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 pobrecito, ay, estoy disfrutando mucho este amongas, ok, ojita por allí, ojita por allá, otra ojita por allí, mil ojitas más tarde, oh, no, ojita por aquí, entra por favor, haz bien. Ok, mmm, pobrecilla, es súper rápido, no te caras, no te... Prueba. Prueba. Ok. Ok. No te caras, soy lo más tonto que existe. Ok. Ok. No te caras que también no te caras, todo lo que no me estás destrozado, ay, para mal. Ojo es... … Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya valimos. Ya valimos. Ya valimos verla. Y ya valimos. Y ya valimos. Y ya valimos. Ya valimos. Y ya valimos. Y ya valimos. Y ya valimos.